Vamos a cambiar de tema, amigos, y nos vamos al volcán, porque dice una noticia que el volcán ha emitido en 59 días tanto SO2 como los 28 países de la Unión Europea en todo el 2019. Atención, vamos a ver un pequeño vídeo, para que ustedes vean, y para que Greta Zumberg lo vea, de cómo el volcán no para de echar porquería al cielo, y por lo tanto esa reunión que hicieron en Roma, pues se la podían haber evitado todo esto saca manteca de políticos que tenemos. Pues ahí tenemos, amigos, el volcán de La Palma, que está contaminando más que todos juntos en Europa. Sin embargo, pues hay algunos eruditos, algunos iluminados, que se creen que con las medidas estas absurdas se va a parar la contaminación del planeta. El planeta, pues tiene sus ritmos y sus secuencias, y no porque venga una niña que la pobrecita está enferma y diga cuatro estupideces, vamos a cambiar los ritmos de contaminación del planeta o dejarlos de cambiar. Vamos a seguir hablando, porque atención, amigos, el terremoto de La Palma, lo repetimos, el terremoto de La Palma ha tenido, perdón, el terremoto del volcán de La Palma, ha habido un terremoto de 4,8 que ha sacudido, atención, La Palma, y también se ha sentido en el hierro. Y para terremotos quiero sacarle una imagen, quiero sacarle una imagen, todo esto que lo vamos sacando es para meterle en contexto de lo que queremos explicarle a continuación. Bueno, atención a esta noticia que dice que necesita la opinión de un experto, dice, ¿es normal que una serie de terremotos lleven el mismo patrón, casi exacto, que están llevando los terremotos que se están produciendo de La Palma? Vamos a ver la noticia, a ver si nos la ponen, pero a ver si nos ponen la foto de los terremotos, donde se ponen, si lo tienen los compañeros, la foto de los terremotos que forman prácticamente una cuadrícula perfecta. Atención a esa noticia, amigos, que nos decía el diestro y que salió una foto donde todos los terremotos formaban una cuadrícula perfecta. Vamos a seguir y hablamos de las seis señales del fin del mundo, según la Biblia, que han aparecido. Seis señales, amigos, que la primera de todas, ahí tenemos la noticia, dice, el suceso frecuente de terremotos, hambrunas, epidemias y guerras. Es la primera señal. La segunda señal del fin del mundo, la aparición de anomalías celestes. Por ejemplo, durante el 2014 y el 2015 tuvo lugar una serie de cuatro lunas de sangre. Y el 31 de enero de 2018 hubo una superluna azul de sangre que solamente aparece una vez cada 150 años. También hubo una tercera señal, la desolación de la iglesia, que están desoladas y el enfriamiento del amor de los creyentes. Una cuarta es la aparición de los falsos cristos. Una quinta es la restauración de Israel. Y la sexta, señal del fin del mundo, sería la difusión de los evangelios hasta los confines de la tierra. Todo esto que estamos contando viene a raíz de la noticia, que ahora sí que habría que ponerla, que nos hablan, que expertos advierten que un código bíblico oculto predice que España será arrasada por una erupción volcánica y un tsunami. Atención a esta noticia, amigos, que nos hablan que un experto en profecías bíblicas asegura que la Biblia tiene un mensaje oculto que predice que España será destruida por una terrible megatsunami. La gran catástrofe tendrá lugar después de la erupción de un volcán en las Islas Canarias, según informa el diario británico Daily Star. El youtuber Ted Chains dice que Cumbre Vieja, en la Palma, será la primera área del país en sentir la peor parte de la gran ola. Luego afirma que llegará a la costa norte de África. Los pasajes de la Biblia a los que se refiere el teórico dicen, todos huirán, sus corazones arderán y los sobrevivientes llorarán en sus casas desoladas. La teoría se basa en un programa de ordenador que toma secciones de la Biblia y reordena las palabras. Las otras palabras que aparecen son la alta montaña, la ola, marea, muerte y canario. Incluso el megatsunami llegaría tan lejos como a Gran Bretaña y América. Curiosamente, la predicción de Ted Chains coincide con el polémico estudio publicado en el 2001, el cual decía que un cambio en la actividad eructiva del volcán Cumbre Vieja y una fractura en el volcán que se formó durante la erupción de 1949 puede ser el preludio de un colapso gigante. ¿Cuáles son los códigos ocultos de la Biblia? Pues el código oculto de la Biblia, también conocido como el código de la Tora, es un conjunto de palabras codificadas ocultas dentro del texto hebreo de la Tora, que según sus defensores aparentemente ha predicido eventos históricos importantes, incluida la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El cristianismo y el judaísmo comparten los primeros cinco libros de la Biblia, que también componen la Tora, conocidos como los cinco libros de Moisés. Y varios rabinos, sacerdotes y matemáticos y profesores han afirmado que las versiones hebreas originales de estos textos sagrados son mensajes secretos dejados por Dios. ¿Qué es lo que dicen estos libros? Pues que el fin de los tiempos llegaría en el 2021. Dicen que son muchos los que creen que existen evidencias asombrosas de que este año ocurrirá el fin de los tiempos para el mundo. Las señales bíblicas son claras para que todos las vean, incluso los más escépticos que ya consideran esta posibilidad. Nunca en la historia ha habido tantas evidencias en tantos lugares diversos y con tanta frecuencia e intensidad. Los expertos en la materia se aseguran que nuestra generación es la primera en cumplir todas las señales bíblicas. Amigos, increíble todo esto, pero para hablar de estos códigos ocultos y sobre todo del volcán de La Palma, que parece que tiene muchísima, muchísima relación con estos códigos ocultos de la Biblia, vamos a hablar con Alejandro de FED. Buenas noches, don Alejandro, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien por el momento, gracias. Don Alejandro, usted es una persona que conoce muy bien lo que está pasando en el volcán de La Palma y sabe perfectamente que algo nos están ocultando en ese volcán, porque en ese volcán hay algo que nadie nos habla y es lo que pasó en 1949, que hubo ya un volcán y nos dejó una fractura en el volcán de casi 12 kilómetros, concretamente estamos hablando de la cumbre de San Juan, ¿no? Sí, así es. Ese acontecimiento, de todos modos, se cita, se cita en algunos estudiosos y expertos, los mismos documentales nacionales geográficas, la cita, la falla en toda la punta superior, en toda la cumbre del macizo, de la cumbre vieja, está esa falla y para mí claramente es el hecho científico evidente y evidente que puede pasar en cualquier momento. Don Alejandro, estamos hablando de un hecho científico que relacionado, digamos, con la Biblia, se produce en 1949, que es exactamente cuando llega al poder Mao Zedong, según el apocalipsis Mao Zedong representaría al dragón. Así es, el dragón rojo y en general es la bestia que vuelve a revivir, a resucitar, que sería el comunismo, que se suponía que había muerto al caer el muro de Berlín, pero resucita para los años finales, para los tiempos finales y en efecto es así. En 1949 Mao Zedong, al acabar la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Japón, pues se hace con el poder, tirando, desbancando al emperador, al último emperador, y ello es uno de los efectos del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero hablando espiritualmente de no consagrar Rusia al corazón de María como se pidió en Fatima, como la Virgen hizo el mandato en Fatima. Es una de las consecuencias de expandir los errores de Rusia, por ejemplo, ya sin remedio. Y entonces lo que analizamos es que Dios dice, bueno, entonces empiezo yo mi cadena de sucesos y acontecimientos, y uno de ellos es la erupción de 1949, que parte todo el machizo sur, de norte a sur exactamente, en 12 kilómetros de su parte alta, y que debe tener cientos de metros de profundidad. Hay que saber que antes del documental de Nacional Histócrata, ya en los años finales de los 80 y los 90, teólogos canarios e ingenieros de minas que investigaban las minas y la calcilla de agua, ya se dieron cuenta de que la pista estaba partiendo por dentro. Luego, a partir de ahí, se ve que el soplo llegó a Londres y a Estados Unidos, e hicieron el famoso documental. Pero eso es un hecho que marca lo que está pasando ahora aquí. Si el volcán que tenemos ahora, en vez de salir en las manchas, hubiera salido en la zona alta de Cumbre Viejo, muy probablemente la isla se parte. O sea que estamos hablando de que ya se sabía que el volcán está roto por esa falla de 1949, y para que se partiera la isla, ¿qué tendría que suceder? ¿Tendría que haber un terremoto de un grado 6, un grado 7? ¿Qué haría que esa falla se rompiera ya definitivamente en dos y partiera la isla? En efecto, yo he pensado, hablando de la capa, la bíblica, y el número 7, el número del fin del mundo, que una magnitud 7 sería la que desencadenaría el proceso. Lo que lógicamente tendría que ser una erupción, al tiempo una erupción en todo el macizo, o el efecto Krakatoa, que la bolsa magmática en profundidad se viera penetrada por el mar, que ya se sabe, o sea, ya han habido en todos estos dos meses muchos sismos en el edificio volcánico a mil metros de profundidad, a 500 metros en la costa, por todos los lados. La cuestión cíntica es que todo el macizo sur entero, de oeste a oeste y de norte a sur, y en todas profundidades, tiene cientos de sismos, cada cual más fuerte por último. Hoy, este día, ha sido el de más sismo, 300 cínticos. Don Alejandro de Fe, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo, un fuerte abrazo. Gracias, gracias por la atención y por esta presión. Un placer. Señor Vera, hay una cosa, y aquí hemos hablado mucho del volcán, que es muy importante, y lo que ha dicho el señor Alejandro, es esa fractura que hubo en 1949, que es de 12 kilómetros, que es una falla, que está roto el volcán por dentro. O sea, esto no lo están ocultando, y verdaderamente, si se produce un movimiento sísmico que haría ahí, 200, en la isla de La Palma, puede producir esa ruptura de que hablaba de documentales nacionales. Sí, yo la verdad es que como no tengo, no soy nada especialista, y por tanto, no tengo formación al respecto, y no quiero especular sobre cuestiones de las que no entiendo. Para eso están los geólogos, es verdad que hay algunos que llegan más allá, otros que llegan menos, y hay muchos que dicen que no va a pasar absolutamente nada. Llegar a todo esto que se dice, que justo entre el año 21, que está a punto de terminar, es cuando se va a producir el fin del mundo, también se dijo, cuando llegará el año 2000. Pero no sabemos nada, ciertamente, nosotros, por lo menos yo no sé nada. Sí que es verdad que sobre el volcán este, pues hay mucha información circulando, y estaba el famoso reportaje de la National Geographic, que contaba, parece que una base bien documentada, de las dificultades que tenía este volcán, y de las peculiaridades que hacían que fuese particularmente peligroso, porque como tiene toda esa cantidad que tiene de agua ahí dentro, en su interior, en una circunstancia en la que ese agua no pueda salir, porque la roca, que es muy dura, está taporando la salida, en un momento determinado, lo que podía ocurrir, efectivamente, es que se produjese una ebullición, y que saliera por diferentes lugares, y que pudiera producirse una fractura. Pero, no sé yo, esto lo dicen geólogos, yo no puedo decir nada al respecto, más que trasladar lo que yo y otras muchas personas han visto, y que está circulando, no solamente por las redes, sino que está ahí en YouTube, el reportaje del National Geographic, se publicó en la 2, y está en YouTube, cualquier persona lo puede ver, ¿no? Entonces, bueno. Usted habló aquí del problema también, de que puede explotar el volcán, claro, sin saber esa fractura de 12 kilómetros, de la cumbre de San Juan, habló de las concentraciones de agua, que pueden provocar como una especie de olla a presión, que reviente la isla. Claro, eso es. Los datos, le dan a ustedes la razón, amigos, vamos a ver, vamos a ver, a ver si nos lo ponen nuestros compañeros, cómo se han creado auténticos tornados, en el volcán, por la salida precisamente, de agua a presión, veanlo. Observamos la salida de la formación, es una tolvareda, que se está formando, porque se está moviendo por el lateral, de lo que es la falda, del noroeste, del volcán. Vemos cómo se forma hacia arriba, y ahora mira cómo cae, y se deshace, la tolvarela, vuelve a coger otra de la puerta, está recorriendo toda la ladera, todo oeste, del volcán. Lo han visto en ustedes, esto es una imagen, esto lo habló señor Vera, hará casi un mes y medio, la posibilidad del efecto carácter. el calentamiento, como ese, el Cumbre Vieja está lleno de agua, bueno, vamos a, hay mucha agua, que es el agua que abastecía a toda la isla de La Palma, a las grandes zonas de cultivo de plátanos, o sea, es una isla con muchísima agua, y esa agua está ahí dentro del Cumbre Vieja. ¿Qué ha pasado? Que ese agua ya no está saliendo, porque con la expulsión de la lava y del magma, pues ha taponado todas las salidas, eso fue una información que salió publicada en todas partes, sobre todo en la prensa canaria, entonces ese agua ya no está saliendo, se queda ahí almacenada, claro, en una circunstancia de calor a tantísimos grados, y se produce una, se produce una ebullición, ese agua quiere salir, en principio, lo que hace es, con tanto calor, pues que efectivamente produce, no sé, este tipo de ebulliciones, si no puede salir bien, porque tienes una roca muy fuerte, pues entonces puedes producir roturas de la roca, en diferentes lugares, no tengo ni idea si estas imágenes que ha mostrado usted, si son debido a eso o no, porque esto habría que preguntarle a un geólogo, que explique un poco esa circunstancia, pero podía deberse perfectamente a esa cuestión, que no es una teoría mía, que es que yo no tengo ni idea de este tema, es una teoría de los que hicieron el trabajo, en el National Geographic, y que venía a decir a esto, pero usted lo comentó, sí, lo comenté, porque me parece que, en fin, que es algo que dicen personas, aquí ninguno somos expertos, y lo que hablamos es, porque lo dicen otros expertos, lo dicen personas, que teóricamente tienen conocimiento de esta circunstancia, es verdad que sobre eso hay debates, y es bueno que haya debates, lo que pasa es que yo digo una cosa, sobre la naturaleza, y las leyes de naturaleza, poco podemos, hay gente que más o menos puede especular, pero fíjese que se decía al principio, no, esto va a durar entre 20 y 80 días, bueno, pues ya vamos cerca de los 80 días, y vaya usted a saber, porque ahí, cuando parece que el volcán ya está prácticamente parado, de golpe, pum, y esto que ha dicho usted, que es muy preocupante, eso de los 300 terremotos, o movimientos telúricos que se producen, algunos, este de esta semana ha sido del cuatro y pico, pero es que ya ha habido dos por encima de cinco, entonces, preocupante sí que es, y yo, desde luego, no estaría muy tranquilo, si estuviera allí en este momento, ¿por qué? pues porque, quién sabe por dónde puede ir eso, es que la sucesión de movimientos telúricos es increscendo, no está reduciéndose, sino todo lo contrario, y está en esa imagen que iba usted a poner, y que me imagino que es esa, que está circulando por todas partes, y que no hemos podido ver, ahí se ve efectivamente el enjambre, ¿no?, de movimientos de terremotos, pequeños, movimientos de tierra, pero que se están produciendo, y bueno, esta explicación que nos ha dado el invitado que usted ha tenido a bien, tener hoy esta noche en el programa, pues a lo mejor es una explicación, yo esa teoría no la había oído nunca, la de que ahí hay efectivamente, sí que lo que se ha dicho, geólogos con bastante experiencia, es que todas las Islas Canarias surgen de un mismo punto, son volcánicas, y surgen de un mismo, digamos, territorio volcánico, que es el que de vez en cuando, de vez en cuando, vamos, millones y millones de años, no son movimientos que se producen cada tres días, sino que pasan millones y millones de años, pero a fuerza de ese movimiento, van surgiendo las islas, y todas las islas han surgido, son volcánicas absolutamente todas, y han surgido de ese movimiento, de esa falla, o de, no sé, esa zona que sea particularmente volcánica, y que tiene esa tendencia, a producir, pues estos movimientos que se producen cada millones de años, o a veces, cada pocos años, ¿no? Sí, bueno, yo, como, como ya se ha dicho prácticamente todo, pero, si incidir en que, cada cierto tiempo, salen personas que nos cuentan que el fin del mundo, se va a acabar, en el año 2012, creo que fue la última vez, cuando nos decían que, había una serie de señales, etcétera, con respecto a lo que, a lo que, hemos contado, nos decían que el fin del mundo, se iba a acabar, si el fin del mundo se acaba en 2021, nos quedan apenas dos meses, yo tengo 20, más de 20 años de hipoteca, y lotería de navidad comprada, o sea, que me fastidiaría bastante, que se acabase antes, antes de los revivos. Ahora que nos hemos preparado para el invierno. Exactamente. Ahora que estamos ahí. Hemos comprado ya todas las latas, la gasolina, el butano, exactamente, la gente comprando velas, en las ferreterías, etcétera, y tal, y ahora asegura que esto, ahora que esto se nos va a acabar, bueno, fuera de bromas, es un asunto muy serio, lo del volcán Combrevieja, es un asunto muy serio, La Palma, si los meteorólogos no saben exactamente cómo se va a comportar el tiempo, y es algo que tenemos mucho más a mano, todos los días, de aquí a dos semanas, más o menos, es difícil hacer una predicción, se puede más o menos, pero ya tres semanas es muy difícil, manifestar, anticipar, o intentar aventurar cómo se va a comportar la tierra, un volcán, yo creo que es todavía más complicado, sí que hay algo sobre el volcán, que a mí me parece muy importante, muy interesante, y bastante vergonzoso que está sucediendo, y es que todas las personas que llevan ya, esta semana se han cumplido los 60 días, pues 65 días más o menos, de erupción del volcán, que no deja de rugir, de expulsar lava, de emitir gases enormemente tóxicos y contaminantes, etcétera, etcétera, el presidente del gobierno ha ido por séptima vez esta semana, ha prometido ayudas, no están llegando las ayudas, y esto es algo que afecta a todas las personas que están allí, los ciudadanos canarios están todavía viviendo muchos de ellos en coches, en furgonetas, las casas prometidas por el gobierno canario no están llegando, entonces, cabe pedirle a las instituciones esa celeridad de la que tantas veces hacen gala, y que no vayan únicamente a la isla de La Palma a hacerse la fotografía, porque hemos visto por allí una playa de ministros que han pasado, se han fotografiado, han estado con los vecinos, etcétera, etcétera, al final lo que la gente quiere y demanda de los políticos son hechos, que las ayudas lleguen pronto, a Baleares hace tres años, tardó un año y pico la primera ayuda en llegar, el primer euro de dinero público tardó un año y pico en llegar, entonces, a mí me gustaría que los políticos, las administraciones públicas, se hagan útiles por una vez a la ciudadanía, y que ante estas personas que lo están pasando tan mal, que tienen tanta incertidumbre, porque no saben qué va a ser de su casa, muchas de ellas ya están sepultadas por las coladas, de su cosecha, Es una pregunta, ¿usted cree que los ciudadanos de La Palma tienen derecho a saber lo que acabamos de contar? Totalmente. La ruptura que hubo del volcán de 1949, esa falla de 12 kilómetros, que puede provocar la ruptura directamente de la isla, bueno, y lógicamente, una desgracia... Son sus vidas y vivan allí, es que si esto es así es que están en peligro directamente. Cuando hablamos de la ruptura de una isla y podemos decir esto es una cosa de locos, cuidado, porque esto son leyes de la naturaleza y estas cosas se han producido y cuando hay islas pequeñitas, a veces es que se han desgregado de otras islas que había, eran mayores, por efectivamente erupciones volcánicas, estas cosas pueden ocurrir. Totalmente. lo que pasa es que ni usted ni yo ni ninguno de los que estamos aquí, salvo que en fin tengamos a alguien con entendimiento sobrenatural que pueda haberlo, que pueda haberlo. Fíjese usted que en la revista ¿cómo era? En esta, The Economist, en el año 19, 2019, decían ¿cómo será el mundo en 2019? Y aparecía un volcán y luego los... Esto era una cosa, caramba, esto es una cosa más bien extraña. Y luego un individuo con las manos abiertas y que en una mano tenía la palmera y en la otra la balanza que están justo en el escudo de la palma. Dices, ostras, ¿y esto? Pues no lo sé. A lo mejor es que hay personas que efectivamente sí que tienen o información o tienen la capacidad de ver lo que va a suceder que esto, por cierto, también ha ocurrido a lo largo de la historia. Pero bueno, aquí no sabemos, don Jesús, sí que sabemos, yo creo que sí que es importante que a la gente se le dé toda la información y como ha dicho don Juan Pablo, o sea, es que es una vergüenza que a día de hoy, después de todo el tiempo que han pasado, que ya son más de 60 días, resulta que no ha llegado prácticamente nada de la ayuda oficial, la gente sigue sin tener casas y además les van a dar 15.000 euros. Ah, es una limona. ¿Usted con 15.000 euros se compra una casa? No. Pues ya me dirá. Pero con los 60.000 euros o 70.000 euros que ganan estos asesores sin ningún tipo de titulación que tiene Sánchez, con eso sí te puedes comprar una casa. Les va a llegar 15.000 euros y vaya usted a saber cuándo. Pues amigos, lo cierto que iremos informando de todo lo que está pasando en el volcán de La Palma, hay que hablar de todo, de todas las teorías y esperemos, esperemos que no se produzca nada de lo que hemos dicho, que tengan razón los vulcanólogos que siguen diciendo que este volcán sigue los ritmos normales y que todo se quede ahí dentro de la desgracia que ha sucedido. esperemos que nos confundamos y no tengamos que vivir ningún tipo de desgracias, eso sería bueno para todos. de todos.